Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Lázaro. Primero, antes que todo, quiero dar las gracias a mis compañeros de Grupo Asesor, a la mesa directiva por la atención, y desearles unas felices fiestas en este año, y decirles que fue una gran experiencia de mi parte, como trabajador agrícola, el pertenecer a este gran grupo. De verdad, que todo lo que desciene en su corazón sea hecho, y le damos las gracias a todos de parte de mis compañeros de Grupo Asesor. Queremos dar las gracias a cada uno de ustedes por la atención, y queremos que esto sea el principio de un proyecto grande que viene más adelante. Gracias.